Hola amigos de Radio Nacional DOC, habla Cassiana Torres y en este vídeo quiero presentar esta participación en Tierra de Ríos, este proyecto hermoso, esta Agua Fuerte Sonora que se está realizando con la pluma de Pedro Pátzer y al que he sido invitada para grabar sobre el río grande de Tierra del Fuego. Estoy muy contenta de haber sido invitada para poner la voz a este texto maravilloso, porque es un proyecto muy hermoso, con textos de Pedro y muy bien editado por gente de la radio. Estoy muy contenta por la invitación, espero que les guste, que lo puedan escuchar y bueno, no solamente Pedro a través de la poesía, de la historia ha relatado estos textos, sino también haremos entre todos un poco de soberanía en este sentido, a través del viaje, de viajar y de conocer en profundidad nuestros ríos. Espero que les guste, gracias.